hola qué tal gente de youtube estamos con otro nuevo vídeo para el canal traemos otra vez el lg cm 9550 esta vez vamos a ponerle otra rueda acrílico qué daño pero qué ricos vienes 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 para toda la bandera cumbia mera solidera me dio un beso vienes vienes para toda la bandera cumbia mera solidera me dio un beso baila, 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 baila oro cabeceo, oro cabeceo, oro cabeceo a medio metro a medio metro necesitamos una pareja de ese lado estate quieto muñeco baila, 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 bail ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!